El asalto se había concretado minutos antes de las 13 horas de este lunes cuando la sucursal Punta de Riles del Banco República, ubicada en el kilómetro 18 de Camino Maldonado, se aprestaba a abrir sus puertas. En ese momento una funcionaria ingresaba al local pero fue sorprendida por dos hombres, ambos armados. Uno de los delincuentes le apuntó con un arma de fuego, una 9 milímetros, en la cabeza. Allí ingresaron los dos asaltantes y se plegó un tercero. En una camioneta habían dos cómplices más. Los delincuentes ingresaron violentamente amenazando a todos los funcionarios e intentaron llegar hasta la caja fuerte, aunque finalmente se llevaron solo el dinero de las cajas, fugando luego y quemando el automóvil en el que habían llegado a pocas cuadras de allí. Según la policía, los delincuentes no son los mismos que el pasado 20 de septiembre asaltaron esa misma sucursal asalto que había terminado a los balazos. Las cámaras de seguridad del banco mostraron imágenes de los delincuentes aunque según la policía, al menos uno de los tres que ingresaron a la sucursal usaba una barba falsa. Ahora restan esperar las pericias de policía científica tanto desde dentro de la sucursal como las pocas que se le pudieron realizar al automóvil que utilizaron para concretar la rapiña y que terminaron incendiando.